¿A quién le gusta ver su papada en una foto? Para esta zona existe Caibela, un inyectable que destruye las células de grasa, lo que resulta en una notable reducción de la grasa submental. Usted recibirá múltiples inyecciones debajo de la barbilla, y el proceso de inyección tarda de 15 a 20 minutos. El número exacto de inyecciones dependerá de la cantidad de grasa que tenga debajo de su barbilla y su objetivo estético deseado. Es un procedimiento completamente ambulatorio y mínimamente invasivo. Caibela, en Edenesthetics.